Hola, soy Sergio Lecuona, líder técnico en AT-Sistemas de la comunidad tecnológica de Cloud, Middleware y Sistemas. En AT-Sistemas somos partners de Amazon Web Services y también somos partners de Magnolia, así que estamos muy familiarizados en cómo integrar ambas soluciones. Por eso hemos desarrollado un mecanismo de despliegue automático de la solución de este gestor de contenidos sobre AWS. Las arquitecturas de Magnolia que solemos desplegar sobre Amazon Web Services tienen algunas características como son el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el usar servicios gestionados de Amazon, como los RDS que nos ofrecen backups automáticos o los SLA ofrecidos por las instancias EC2 o los backups de EC3. Por otro lado, respecto a instalaciones tradicionales, hacemos un desacoplamiento de las instancias públicas y de gestión de Magnolia, así como de la base de datos sacándola a una instancia RDS. También proveemos al sistema de una capacidad de autorecuperación ante fallos del sistema proporcionada mediante alertas y acciones de CloudWatch y también damos capacidades de acceso protegido, encriptación de volúmenes o acceso mediante HTTPS con certificados SSL. Todo esto nos permite reducir los costes asociados a la compra y gestión de hierro y de mantenimiento y de la infraestructura tradicional. Sin embargo, hacer esto repetidamente tiene alguna serie de inconvenientes. Crear todos los recursos de manera manual hace que los tiempos de implantación aumenten. Por otro lado, también tenemos que hacer un plataformado del sistema operativo, instalación de servidor web como Nginx o instalación de servidor de aplicación como Tomcat que se suma al tiempo de implantación. Hay una fase adicional que es la implantación del software de Magnolia y por otro lado, la parametrización del entorno para adaptarlo a los servicios de Amazon Web Services. Todo ese tiempo de implantación hace que se retrasen la entrada de la puesta en valor que ofrecen nuestros expertos en Magnolia. ¿Cómo hemos solucionado esto? Automatizando el entorno, aplantillándolo como código usando Ansible. De esta manera, toda la infraestructura, toda la configuración y todo el despliegue de software lo tenemos aplantillado y tan solo tenemos que lanzar el despliegue automático. Así reducimos el time to market haciendo que los expertos de Magnolia entren mucho antes a trabajar. Reducimos el riesgo de errores manuales derivado de estas acciones que van realizando los implantadores y por tanto también reducimos los costes asociados al esfuerzo de implantación. ¿Y en la práctica cómo hemos hecho esto? Pues el arquitecto lo que hace es aplantillar con Ansible todo el código y subirlo al repositorio de AWS, al CodeCommit. Posteriormente, ejecuta el despliegue mediante un job de Jenkins, la herramienta de automatización que usamos en este caso, que en un primer paso creará todos los recursos de Amazon Web Services, como pueden ser las instancias F2, los balanceadores, la base de datos RDS, Security Groups, alarmas de CloudWatch, etc. Posteriormente, aplantilla el sistema operativo, configura el servidor web, configura el servidor de aplicaciones como el Tomcat y en un paso posterior pasamos a parametrizar el entorno de Magnolia. Diferenciamos cuál es la instancia de autor, cuál es la instancia pública y creamos los esquemas necesarios en base de datos. De esta manera hemos automatizado todo el entorno y en unos minutos hemos creado un entorno que de otra manera podría llevarnos horas o incluso jornadas. Esperamos que os haya resultado interesante. Si queréis más detalle no dudéis en consultarnos. Ah, y os esperamos en el stand de AT Sistemas en el AWS Sumit que tendrá lugar el próximo 17 de mayo en Madrid. Muchas gracias.